Pon pimienta negra en este lugar y tus enemigos dejarán de molestarte. Voy a enseñarte un ritual de reprogramación mental que te va a ayudar a que toda esa gente que te está fastidiando, esas personas que te tienen envidia, esa gente que está ahí detrás de una piedra mirando tu vida para ver si fracasas y alegrarse de ello, definitivamente se van a retirar. Van a ser unas personas que ahora están molestándote, pero que después de hacer esto y que tú asumas todo tu poder, esas personas van a empezar a buscar a otro al que molestar y van a dejarte absolutamente en calma y en tranquilidad. El poder lo creas tú y voy a enseñarte a hacerlo. Quédate en este tutorial porque va a ser enormemente potente y poderoso. Suscríbete, dale a la campanita, no te pierdas ni uno solo de todos los tutoriales que subo cada día, porque muchas veces me preguntáis por este, por el otro, porque te ha llegado un aviso pero no lo has podido ver. Si te suscribes los vas a poder ver todos, porque la red social te los va a enviar para que no te pierdas ni uno. Vamos a empezar ahora mismo con este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro Best Seller, Créete Importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido, los cuatro libros que escribí para ti y que están transformando la vida ya de miles y miles de personas de nuestra comunidad que están estudiando en su casa y a su ritmo y están caminando hacia su mejor versión. Quiero hablarte hoy de algo muy importante y es que vamos a trabajar con tu mente. Vamos a hacer un ritual de reprogramación mental. Sabes que es exactamente lo que yo hago. Lo que hago es utilizar el poder de tu mente para que seas capaz de llevar tu vida al siguiente nivel, para que tu vida se dispare en todos los sentidos y rompas esos bloqueos que ahora no te dejan avanzar y no te dejan crecer. Vamos a hacer este ejercicio de reprogramación mental que es un ritual potente y poderoso y lo vamos a hacer con pimienta, con pimienta negra. ¿Y por qué? Porque la pimienta negra tiene una capacidad enorme. Sabes que todo lo que tienes alrededor tiene una energía específica. Pues la pimienta negra tiene la energía de la protección y también de la defensa. Vamos a utilizar todo lo que la Pachamama, la Madre Tierra, nos regala. Vamos a poner a funcionar toda tu mente poderosa y vamos a hacer que se genere a tu alrededor una energía increíble. ¿Y por qué? Mira, voy a explicártelo bien. La gente piensa que la magia te la hacen desde afuera y alguien desde la otra punta del mundo puede interferir en tu vida y hacer que te vaya mal. Y eso es mentira. Simplemente eso es así si tú piensas que eso es así. Si tú con tu mente le das todo el poder y todo el foco a esa persona que está intentando hacerte daño. Es tu mente la que está creando constantemente. Y estás creando tu vida con las cosas que dices, con las cosas que piensas y con las cosas que de alguna manera estás expresando constantemente. Eso es creador. Piensas que no es importante, pero es enormemente importante. Por eso vamos a trabajar con tu mente. Vamos a utilizar la pimienta para que seas capaz de barrer para siempre a todos esos enemigos que no te dejan avanzar en tu vida. Básicamente porque no te dejan avanzar en tu vida porque tú les estás dando poder. Mira, puede ser que tengas una persona que puede ser alguien de tu familia, puede ser alguien del trabajo, puede ser un amor, no sé. Hay alguien que ha secuestrado tu mente y que constantemente estás pensando en esa persona. No puedes dejar de pensar en esa persona y en por qué hace las cosas, por qué ha ido contra ti, por qué se inventa cosas de ti, por qué no te quiere, lo que sea. Puede ser que estés esperando que alguien cambie y que de repente empiece a tratarte como tú deseas que te trate y has de saber que eso probablemente no vaya a suceder. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces las personas no se trabajan y como no se trabajan, son personas que pasan por la vida haciendo daño porque no ven. Así que escucha con atención. Quiero que pienses en esa persona. Voy a explicarte cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer un ejercicio de reprogramación mental que es un ritual potente y poderoso para cambiar tu mente. Para cambiar tu mente y que empieces a tener una mente potente, una mente de éxito y una mente ganadora. Y una mente de éxito y una mente ganadora no se quedan claras en cosas que no puede cambiar. Las supera, las acepta y sigue su camino. Así que quiero que pienses en esa persona que ahora mismo tú ya sabes quién es y quiero que hagas lo que voy a decirte. Quiero que pienses bien en esa persona y escribas qué es la emoción que te hace sentir. ¿Qué emoción te hace sentir? Rabia, tristeza, ira, lo que sea. Escribe el nombre de esa persona y la emoción que te hace sentir. Y antes de seguir con este ritual mental con el que vamos a cambiar tu mente para siempre para convertirla en una mente de éxito, quiero que escribas aquí abajo yo soy importante, yo cambio mi mente. Yo soy importante, yo cambio mi mente. Porque ya estás haciéndolo. En el momento en el que lo escribes lo estás decretando, estás diciendo yo soy importante, yo cambio mi mente, yo transformo mi vida, yo voy hacia adelante, yo camino hacia mi mejor versión. Lo estás decretando, lo estás diciendo con poder y el universo va a abrir todas las puertas de bendición para ti. Así que escribe eso aquí abajo porque lo estarás decretando. Y cuando lo decretas, el universo te impulsa en dirección a tus sueños. Antes de continuar, quiero contarte algo. Mira, este es el pase para el evento que voy a hacer el día 5 de octubre en el Teatro Goya de Madrid. Quedan muy pocas entradas y te estoy esperando. Teatro Goya de Madrid, el día de tu cambio definitivo ha llegado. Voy a hacer un evento intensivo de todo un día de trabajo desde las 10 de la mañana a las 7 de la tarde y vas a entrar en estado de, bueno, a ver qué sucede, a ver cómo me va. Vas a salir en estado de certeza. ¿Sabes qué va a pasar? Que ese día va a ser el día de tu cambio definitivo. Que ese día vas a agarrar el timón de tu barco, del barco de tu vida y lo vas a empezar a llevar a la playa que tú deseas, a la playa que siempre has deseado ir. Tienes aquí abajo toda la información en el primer comentario. Simplemente tienes que entrar en el primer comentario y verás anclada la página web www.sonaivarrivera.com Saca tu entrada porque el día de tu cambio definitivo ha llegado. Vamos a seguir trabajando. Es muy importante que entiendas que lo que estamos haciendo es trabajar con tu mente, que ningún poder de fuera es el que gobierna tu vida si tú no quieres. Las personas piensan que los poderes de fuera son los que gobiernan su vida y son como una especie de corcho en el mar flotando ahí y que de repente el mar de la vida te va empujando contra las rocas y no es cierto. Tú puedes tener el control de tu vida y tú decides lo que haces y tú decides hacia dónde vas. Así que escucha con atención. Vas a agarrar pimienta negra. Pimienta negra porque la pimienta negra es súper potente y poderosa y como sabes nos anclamos con cosas que la pachamama nos regala y que tienen energías específicas. En este caso, energía defensiva que te va a ayudar vas a agarrar ese papel donde has puesto el nombre de esa persona y la emoción que te hace sentir cómo te sientes con respecto a esa persona y vas a poner tres o cinco bolitas de pimienta si no tienes la pimienta en bolitas la puedes poner molida no pasa nada lo vas a poner dentro molido o vas a poner las bolitas la idea es que hagas un saquito con ese papel con ese papel vas a hacer un saquito donde está contenido el nombre de esa persona la emoción que te hace sentir quiero que conectes con eso porque vamos a desconectarlo para siempre y las bolitas o la pimienta negra molida ¿y qué vas a hacer? lo vas a colocar una vez lo hayas terminado de hacer vas a poner esa bolita en la entrada de tu casa ¿qué va a suceder? ¿cuál es el ritual? cada vez que tú salgas de tu casa vas a agarrar esa bolita de papel la vas a poner en tu mano izquierda la vas a llevar a tu corazón y vas a repetir lo siguiente escucha con atención porque quiero que lo repitas con convicción quiero que lo repitas con fe la fe es la creencia en lo que no se ve y la fe es acción es hacer quiero que lo repitas con todo tu amor y con todo tu corazón y quiero que lo repitas creyendo en cada una de las palabras que voy a decirte porque cuando repitas eso y generes la emoción dentro de tu corazón de que es absolutamente cierto lo que estás diciendo esos enemigos se van a empezar a alejar y voy a explicarte cómo quiero que lo pongas en tu corazón y repitas yo soy importante yo tengo el poder sobre mi vida yo soy alguien valioso yo merezco lo mejor yo soy importante y merezco lo mejor en mi vida yo merezco todo el bien yo soy fuente de luz yo soy un guerrero de la luz lo vas a repetir con las manos en el corazón ¿vale? ¿qué estamos activando? estamos activando ahí tu propio poder la magia la tienes tú recuerda siempre esto la magia la tienes tú dentro de ti ¿qué va a suceder? que todo lo que tú estás haciendo ahora cuando esa persona te ataca cuando esa persona te insulta cuando esa persona hace algo contra ti te enfadas generas una energía que a esa persona le es favorable le es propicia porque esa persona está viviendo y se está nutriendo de toda la mala energía que está consiguiendo generar en ti en el momento en el que tú entres en estado de certeza y si vienes al evento te voy a enseñar a entrar en un estado de certeza increíble porque hay un ejercicio de tres partes que vamos a hacer con la música a tope y una cosa que voy a proyectarte en la pantalla que te va a hacer llorar y vas a entrar en estado de certeza te voy a enseñar a viajar desde la incertidumbre a la preocupación y de la preocupación a la certeza es un ejercicio en tres partes escucha con atención si tú generas dentro de tu corazón ese estado de certeza y crees firmemente en todas las palabras que son decretos son tratamientos tratamientos metafísicos potentes y poderosos te aseguro que esa persona se va a dejar sola porque no va a tener de ti lo que sí que está teniendo ahora tú estás luchando contra eso tú de alguna manera estás intentando que esa persona cambie que esa persona te reconozca que esa persona te quiera que esa persona te incluya que esa persona te trate bien estás luchando contra eso y sabes que está pasando que cada vez que tú luchas eso se hace más grande tú luchas y eso crece tú luchas y eso crece porque lo estás alimentando le estás tirando comida así ¿entiendes? le estás tirando tu energía ¿y qué sucede si tú tienes la energía para pasar tu día y la vas perdiendo en cosas que no son importantes que no llegas al final del día bien que a mitad del día ya no puedes más que a mitad del día ya no tienes energía que a mitad del día todo tu poder creador se ha ido a otro lado ¿y sabes a qué lado? a un lado que no crea nada simplemente está creando discordia puede ser que se trate de tu madre de una hermana de un hermano de alguien de tu familia de alguien del trabajo de tu propia pareja no sé pero te aseguro que si tú crees en ti y empiezas a hacer este ejercicio de reprogramación mental que es un ritual potente y poderoso esa persona cuando ya no tenga tu energía ya no pueda chupar de ahí va a empezar a tomar distancia se va a alejar y se va a ir a buscar a otra persona a la que fastidiar porque lamentablemente esa persona es alguien a quien le encanta fastidiar está fastidiando todo el rato porque él o ella está fastidiada escucha esto voy a explicarte algo quiero que pienses en esa persona ahora y mires su vida sus logros no es una persona que haya logrado mucho es una persona que pelea contra todo el mundo es una persona que no se acepta y que no se quiere y ¿sabes por qué? porque la gente que se acepta que se quiere y que su vida está bien no se pasa el día metiéndole un dedo en el ojo al otro está centrada en sus cosas así que puedo saber cómo es esa persona en la que tú estás pensando simplemente porque te está fastidiando cuando tú fastidias a alguien es que no estás bien porque la gente que fastidia es la gente que está incómoda con su propia vida ¿qué tienes que hacer? ser alguien luminoso y que no te fastidien nada de todo eso porque no tiene que ver contigo sepas hacer esa diferenciación que ahora no estás sabiendo hacer estás dejando que esa persona te arrastre a su lodo te convierta en lo que ella es te lleve a su territorio ¿tú piensas que yo contesto alguna vez algún mensaje negativo? nunca yo no voy a darle energía a eso no me importa no me interesa es un problema tuyo es tu historia si tú crees que yo soy esto o lo otro es tu problema eso está en ti quédatelo tú yo no lo voy a agarrar y me lo voy a hacer mío ¿entiendes? es tuyo quédatelo para ti te lo regalo con un lazo grande no tienes que hacer caso a nada de todo eso pero sé que estás en un momento en el que necesitas recuperar tu propio poder y estoy aquí para ayudarte a hacerlo estoy aquí para decirte eres alguien especial eres alguien especial porque estás viendo mi contenido y te aseguro que los 3 millones de personas que me siguen a mí son 3 millones de personas transformadoras maravillosas y que quieren todos los días ser su mejor versión así que eres alguien especial y diferente a las mayorías y quiero que te pongan las manos sobre el corazón y repitas fuerte yo soy importante yo soy importante y yo merezco lo mejor en mi vida ¿y qué significa? que vas a empezar a alejarte de todo lo que no te viene bien de todo lo que no te beneficia de todo lo que te arrastra paradigmas que solamente te hacen perder energía y que no te encuentras a ti misma porque cuando te vas a esos territorios te pierdes de ti voy a enseñarte a conectar voy a enseñarte a vivir desde adentro y voy a enseñarte las técnicas las herramientas y las estrategias para que recuperes tu propio poder y una vez hayas recuperado tu propio poder tu vida entera se abrirá abrirá los brazos para que pases a través de esas puertas de bendición enormes y puedas tener todo lo que siempre has deseado porque vas a conseguir lo que tú quieras con esto y con esto y yo voy a enseñarte a hacerlo no lo vas a conseguir con las manos la gente piensa que si trabajas más ganarás más dinero si haces más no es aquí y aquí luego claro que hay que hacer cosas eso es fe es la creencia en lo que no se ve y acción hacer cosas para poder conseguirlo un camino trazado pero si no está esto y esto en conjunción por mucho que hagas nunca va a haber nada más allá así que este ejercicio es muy potente te pido que lo hagas te pido que me cuentes aquí abajo cómo te ha ido quiero que antes de irte porque estamos casi llegando al final del tutorial escribas una vez más ese tratamiento maravilloso yo soy importante escribe aquí abajo yo soy importante reivindica tu esencia hazlo ahora reivindica tu esencia y escribe yo soy importante quiero leerte escribe yo soy importante y recuerda siempre tu grandeza y recuerda además también que todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido el compendio de cuatro libros que escribí para ti y que está transformando la vida de miles y miles de personas te voy a enseñar a través de estos cuatro libros a transformar tu vida a amarte a quererte y a respetarte de un modo increíble tienes ejercicios muy poderosos como el ejercicio de la pértiva tienes el cuarto libro que solamente es de ejercicios y tienes información valiosísima información ancestral que dijeron los grandes maestros de la humanidad a las personas del futuro tienes aquí mucha información para hacer tu camino espiritual tu camino del corazón y para todas las personas que queréis trabajar mentalidad hacéis este viaje que es el viaje espiritual y luego tenéis la posibilidad de hacer el viaje mental la trilogía coaching PNL y reprogramación para que pongas tu mente a trabajar por tus sueños ahora lo tienes todo junto en una súper oferta solamente en mi página web se llama pack mentalidad y te lo mandamos a cualquier parte del mundo solo en mi página web todo unido el arco de trabajo completo espiritualidad y mentalidad para cambiar tu vida y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti no sin antes decirte que te quiero mucho que quiero que te quieras tú muchísimo más que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto créete importante y la vida te tratará así créete importante y lo serás un beso enorme gracias 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 de corazón yo soy importante yo soy importante